100 kilómetros 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 Y si no es el tema, que si nos ponemos a mencionarlo, Dij y yo el plano, no terminamos ahora. No terminamos ahora. También tenemos un disco de Chelo Chando, porque soltamos para acá ya también ahora. Está bien. Uno de Chimbala también soltamos para acá ya ahora. ¿Cuánto está cobrado, Dij y el plano, a esos artistas? ¿Cuánto tú cobras por hacer un tema? Eso depende. Eso depende, de la artista, depende de la persona. Depende de la persona, exactamente. Hay gente que no puede pagar mil pesos, pero un disco de allá se le da. ¿Usted cree que un artista llamado La Eminencia, El Chamaquito, un artista de Ángela Pro, un artista que estuvo participando en Revuelta Lento de Calle. ¿Usted cree que con el trabajo que usted le va a hacer, se meta? Hace rato. Nosotros lo ponemos en manos de Dios y se lo dejamos el pueblo. ¿Aclaró la taza, sí? ¿Aclaró? ¿Aclaró la taza? ¿Qué es lo que dice la taza? Ahí es. Dij y el plano, te veo mucho éxito. Aquí yo veo dinero por un montón. Veo un DJ plano, mucho dinero. Veo gente aquí ya contigo. Normal. Normal, es verdad. Normal, normal. ¿Tú has tenido problemas con alguien? Veo una persona aquí. Un moreno, ¿eh? Tienes que cuidarte de esa persona, DJ plano. Te hace un bulto para otra cosa, oíste. Quiere cogerte los colores del estudio. ¡Ay! Sí, aquí me sale. ¿Quiere cogerte los colores del estudio? Esa persona te tira mucho a ti, oíste. ¿Y qué hace el secreto aquí en esta taza? ¡Cómo! ¿Tú has tenido problemas alguna vez con secreto? No, secreto de mi amigo. Mi amigo. ¿Han colaborado ustedes o no han colaborado? Eh, vamos con los oradores, ya tenemos todo todo tratado. Ah, ven, que no me equivoco. Me sale la taza, que él está asquillado. Sí. No sé cómo tú lo estás poniendo cabalucha con un tema. Sí, pero ¿qué me sale? Siempre hablamos por el DJ. Aquí veo una persona aquí como que está subiendo con malpaso al lado tuya. No sé. Doble, doble T. ¿Cómo doble T? Doble K, doble K. ¡Ah, doble K! ¡Ah, pero ven! ¡A ver, que no me equivoco! ¡Ven, que no me equivoco! Esto no venía a decir... ¡Ven, que no me equivoco! No, doble K, doble K, doble K. Mi artista, mi artista. Tu artista. Sí, mi artista. Que está aquí en breve con nosotros. ¿Eh? Una taza que no se equivoca, esa. Sí, 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 sí. Veo, 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 veo. Todavía me sale gente que ya aquí. ¿Pero y qué le pasa con Miguel El Loco? ¿Por qué Miguel El Loco está aquí? ¿Qué tiene que ver Miguel El Loco aquí? Y en mi estudio. ¿Eh? Tranquillado. Tú le estás comiendo los caramelos a muchos productores. Eres uno de los amigos de los productores que más está picando. Uno de ellos, ¿entendiste? Veo aquí gente que ya. Veo. Pidi Pablo, me sale aquí como que te va mandando una voz y tú no quieres. Tú le dices, tienes que venir aquí a grabar si tú no quieres. Tienes que venir a grabar. Tienes que venir a grabar. Ah, me salió en la taza. Tú me dices. Tienes que venir a grabar malísimo. Pues señores, aplausos para DJ Plano en la casa. Así es, DJ Plano en la casa. Señores, vámonos ahora con la letra tuyo. Porque ya está aquí DJ Promosio, la jefatura, con el Alba. El hombre que tiene un maldito bajo. No me digas que conmigo no pudiste sudar. Si tú sabes que yo soy el que te pone a brincar. Que por más que ruedas no puedes negar. Que cuando tú me ves te pone a temblar. Mamá digas que conmigo no pudiste sudar. Si tú sabes que yo soy el que te pone a brincar. Que por más que ruedas no puedes negar. Que cuando tú me ves te pone a temblar. Música buena es que te pone a brincar. Siente el corazón que quiere palpitar. Lo que tú no tienes, otra lo tienen de más. Pero como tú no hay que lo tiren para atrás. Un limón, medio limón. Dame como cuatro docenas de limón. Porque cuando tú y yo estamos metidos en calor. La baba por chorro se mezcla con sudor. Eres una mega diveta, esa agresiva. Pa' mi Panasonic, pa' mi son pochiva. Dime cuánto tengo que pagar por tu salida. Que bailando, danzar, ya estoy en la avenida.